Hay tres medios de transporte populares acá en Bangladesh. Primero, amigo guía les dice el nombre. CNG. Estos pueden llevarlo a distancias intermedias por dos dólares. El segundo se llama... Riksha. Una distancia corta vale alrededor de un dólar. Y el tercero... Bass. El bus vale dos centavos de dólar.